El cuerpo de una persona envuelto en bolsas negras fue localizado en la avenida Inglaterra al cruce con la calle Lope de Vega en la colonia Arcos de Guadalajara. Personas que paseaban por el lugar vieron las bolsas en medio de la maleza y basura, se le apreciaba un dedo. Policías municipales se encargaron de conservar la escena del hallazgo mientras se llevaron a cabo las investigaciones correspondientes. En la zona no se dieron mayores datos de si se trataba de un hombre o una mujer. Gracias por ver el video.